cristian saligari arranca y hace un ratito está en la final del abierto de casa blanca tercera categoría enfrenta a augusto caballero y allí cristian balsa que acaba de perder el game en el servicio de caballero y esto se juega un solo set o sea es propicio de muchas cosas pero sobre todo hay que poner concentración hay que poner determinación y suma tranquilidad para no irse de cabeza para estar frío y acomodarse en el juego no difícil la ecuación veremos que sale estamos hablando de que es un partidazo y muy parejo cristian que ganó 663 en su grupo a gusto que también tuvo un resultado muy similar en el suyo y ahora los dos decidirán quién es el mejor bien ahí gris apretando en la paralela muy buen saque ay 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 se jugó una mala pasada no vio el sol lo tenía encima y le salió un revés muy 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 abajo saque largo bien cobrado todo le falta cris que no aprovecha su saque y lo deja a la puerta de un posible quiebre a gusto partidazo repito y esto va a dar para un ratito más corto que lo podemos decir que va a ser igual a un partido largo para ciclototenis.com voy en club buena vista para casa blanca guido tenis pro de la ferrari